¡SOL! 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 Bueno, bienvenidos todos a este retiro de parejas donde vamos a hacer una conferencia que usted les lleva para poder dar un upgrade a su pareja pero incluso, compañero, su pareja. Estamos esperando por ella, ¿verdad? No, yo no estoy casado. Bueno, lo que pasa es que esto es una conferencia de retiro para vejas. Lo que pasa es que, si me vuelvo a casar, ya yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, aparte, yo me saqué este certificado para esta conferencia en una rifa del trabajo. Y no sé si voy a volver a verme. Está bien, pero si usted se sacó una rifa del trabajo y dice que es una cosa para pareja, ¿no se lo pudo dar una persona que lo pudiera aprovechar? Nadie quiso hacer el cambio. Bueno, pero usted fue casado, por lo menos. Eso es así, eso es así. Con... Angelina Jolie. Angelina Jolie, la actriz de Hollywood. Eso es así. Nos conocimos en el aeropuerto de Nueva York. Entonces, yo estoy saliendo del baño e irme entrando. ¿Qué pasa? Pan, chocamos. Pan, chocamos. Pan, chocamos. Pan, chocamos. Pan, chocamos. Chocamos. Nos miramos. Mi hermana, amor a primera vista. Chocaste mi corazón. Esa regalía me de esa canción. Esa regalía me de esa canción. Me por su cuerpo la debe. Esa regalía me de esa canción. De hecho, ella tiene un tamaño en la ingle con mi nombre. Pero es que eso nunca salió en ninguna revista en televisión. Ninguna. Ella lo hizo así. Que ella lo hizo así. Que ella lo hizo así. Que nadie lo supiera. O sea, y se rumora que ella estaba casada con unos actores. Bueno, se dice que estaba casada con un proceso falso. Sí. Ya se casó. Eso no es falso. Ya se casó. Es falso. Ella le pagaba para que eso fuera lo que saliera de los programas de parámbula. Pero por la noche era conmigo conmigo y dormido. ¿Qué pasó entonces? Pues mira, yo no me sentí bien con estar difundido todo el tiempo. No andé junto tampoco. Entonces, ya fue que fue. Me divorcié. Me divorcié. Me divorcié. Ahí fue que una noche de una ruma, conoció a Brad Pitt. Y se casó conmigo. Ah. Entonces, este. Pero ella no dejaba de pensar en mí. Incluso cuando estaba con Brad Pitt. Una noche de pasión. Estaba. Tan, 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 tan. Y luego, ella le dice a él, oh, Felix Harder, baby. Le dijo Felix. Es que ella me dice Felix a mí. Si no es Felix, ¿no? Si. Me dice, oh Felix Harder. Pero Felix es de una clase momentá. Pero no me imagino. Para mí. No, como lo sabes. Este. Yo a ella lo hubiese pensado si me hubiese conseguido una pareja con mi mismo nombre. Porque hay gente que hace eso, ¿sabes? ¿o en verdad? ¿Si? Anoche mismo, a Owl y a metí un mensaje de texto. ¿Ale unos mensajes de texto? Es un botte. Si es una botte. Si es un botte. Claro que si, porque no. La cariaca, pero medio, en el celular. ¿Cómo es eso? Aprender un niño. Caramba, sin batería. Bueno, ni modo, usted olvide hacer eso porque usted se ve que es un guerrero. Luchador, luchador. Vamos a continuar con la terapia, con la charla, con la conferencia, el retiro para parejas. Y vamos a estar hablando de la comunicación. ¿Cómo? De aquí a otro lado te estoy diciendo todo. Tú estás al caro. ¿Qué pasa? Este es mi madre, por favor, respeta. Ah, ya, ahora no te guste. Como vimos la película de otra noche, Family Matters. ¿No te gustó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hazme el favor. En la película de acá es la más bella de la vida real. Ajá, pero en la vida real hay un animal, pero es tu suegra. Doctor, ¿verdad? Este es un enfermo. No, no, no. Tú eres un enfermo. 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 ¡Fuck! 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 Vandalos va a haber algo ahí. Caballeros, caballeros, caballeros. Caballeros, caballeros. También ha llegado a ir. Hoy... Siéntense aquí. Vamos a escuchar a recommendation. Pa' bien. Parece que tiene algo que decir. Heavenly, tic, y caballeros. Tienes una micro súa. Tienes buena comunicación. Tienes buena comunicación. Buena comunicación. Sí. Sal splendensa. Permiso, pero esto me recuerda a una vez que me fui de camping a la India. Yo me tomé cerca de escuchar camping a la India a usted. Y como a medianoche, sentí una presión y un caliente en la cintura para abajo. Y pues cuando abro los ojos y observo cómo abren la zona. Entonces, cuando abro los ojos, veo que tengo una boba. Ya la de la boba y la de la boba. La serpiente boba se había comido. La boca iba por aquí. La boca iba por aquí. Entonces, me iba tragando un poco a poco, pero no me manejé. Me quedé aquí el tecido, entonces con la lua trampé la caja. Hubo un chete que tenía algo en la jugada. Y no alcancé, y me iba por la uva, me iba tragando. Iba por la tetilla ya, la lua. Y un chete. Hasta que me quedé aquí. La boca. Y yo te decía, ¿qué hago? Pues hubo una situación que yo debo en boxe. La uva estaba rosa por lento. No miren el caso, ¿verdad? Claro, sí. Hubo una reacción. No, no, no. Una mañana voy a permitir una boa. Vuelvo a hacer eso para volver a hacer eso. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Una reacción completamente natural. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, no te cuidas, ¿qué hizo? Porque lo veo que está aquí, la uva ya le estaba chupando hasta la tetilla. Yo le estaba pronto con una cajita para lado, para zargarle cuando escucha. Entonces, la tenía en el boxe. ok dentro de la agua también y vamos como de atrás una cosa salvada no puedo decir si te esperas me tenía ya un poco y se ha quedado claro abrir una caneta dentro de la nube y de la nube y me metí o sea, me vacío la canega le vacío la canega adivinando que era el susto pero no, desde aquí me imagino que de alguna manera se salió la boa es al parecer alérgica al alcohol entonces la boa poco a poco reaccionó y me iba vomitando iba saliendo de la boa hasta que ahí se quedó, ahí se quedó aproveché, agaste el banchete que tenía en la bogada platiqué tamaño para su minado entonces por la idea compartí la boa porque la freí con el aceite que tiene en la boca y la me recontó con con un plástico que había en el bosque y pues nada, vamos a repartir todo el mundo conmigo se me va a enterar embuste definitivamente que embuste eso es fácil y eso fue lo que sucedió en mi boca ustedes saben que una vez yo venía por el calle una vez yo venía por el calle y estoy viendo así y veo que un carro se va por un risco me preocupe me asomo el carro empezó a botar ya entonces había una enredadera ahí en el puente con eso hice rappel y entonces bajé bajé para salvar a la persona ¿verdad? que estaba ahí entonces tocó la manecilla del carro y estaba caliente me quemé me voy por el pasajero pateó la ventana en tren tan pronto a vivir aquí estaba estaba en el conductor Luz Nereida Vélez entonces el vehículo empezó a coger el llaman así y yo traté de sacarla pero tenía entonces el cinturón atascado ¿para qué fue eso? entonces el cinturón lo corté con los dientes la logre me la atré por el hombro otra vez en una peli ¿verdad? subí la pongo en el paseo se dice paseo no del paseo la pongo así en el paseo le he hecho un poquito de fresco para que se despierta un poco se la soplaba cuando el permiso cuando la saco de ahí abrió los ojos me vieron y adiviname se enamoró de mí viene y me dice ¿sabes qué? estoy enamorada de ti y yo dije permiso con todo respeto Luz Nereida usted es hermosa y todo pero la realidad no se puede enamorar de un hombre como yo entonces ahí me envidió entonces empezó a llorar y me dijo ¿sabes qué? me hubiese dejado en el carro que estaba botando ya me lo meto ¡pum! en el carro explotó ¡ay! ¡ese es! 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 eso es! le puedes preguntar a Kike Cruz de noticia ¡ah! 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 ¡escérate! ¡mala mía! el día se retiró ¡ay! 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 mira esta! son las montañas son las montañas son las montañas son las montañas tú no te has dejado bien en un reflejo eso me recuerdo la en un marco sobre el nuevo aves es un salve de la cara y yo me pongo en la cura de una r15 en el piso me amarrado de momento ellos hicieron lo que tienen que hacer la fechoría se me cayó el celular al piso y como algo que hagan y con la gotita de sangre la policía de puerto rico me sirve de ayuda y llegaron me han salvado